Al fin estamos en un nuevo de preguntas Jenny que pedo con tu voz A ti también te cambio Pero yo no hablo como señor de 40 Es que estoy en la pubertad Que pedo El que sale por el agujero Que Bueno vamos con las Vamos con las preguntas Puta Jenny porque le eres infiel a Gizu con Adeol Como así Kimberly Jennifer Es mentira Porque les mientes Y te vendes como víctima inocente Sabiendo que me tratabas como mierda ante la gente En cambio yo no a ti Es photoshop Y esta foto Esa ni soy yo Idiota ¿Eran teipo y presentes de debutar? Si Yo era Wons Y mi vallas era Adeol Mira Jennifer Te estás ganando una buena nalgada Castigo O premio Rosita Rosita ¿Qué harías si Gizu Te es infiel? Yo sé que mi bebé No me sería infiel Gizu ¿Por qué le eres infiel a Rosy con Jenny? Gizu Vende me dice Que pago con Chicken Y mi KFC Nunca vendería a mi Liza Gizu Porque estoy en Aliexpress Liza te gusta sugar de BTS Sigan soñando Liza es cierto que existe el Scoop ¿Qué manía tienen ustedes de shitearnos con BTS? Por algo de ser Liza ¿Por qué sabrosas a Gizu cuando se da vuelta? Eso es farsa en mi bebé Eso es farsa en clenque Ajá sí Jenny ¿Por qué le eres infiel a Liza con las de Ipsy? Eso es mentira Yo nunca le sería infiel a mi chiqui nena Porque les mientas Y te vendes como víctima inocente ¿Qué tienen con fotosopearme? Bueno ya fue suficiente por hoy Hasta aquí dejaremos liste de preguntas Recuerden que las canciones modificadas que no tienen en V Se encuentran en las listas de reproducción Esperamos disfruten el nuevo mini álbum modificado